Centro Cristiano Renuevo y Fuente de Vida presentan, El Tiempo es Ahora, con Poco Quitaun, y Yuriza, por Venezuela Leo José, este domingo 20 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, lugar, estacionamiento del complejo polideportivo Simón Bolívar, entradas a la venta, Entraqui Lechería, PPM Récord Plaza Mayor, y las iglesias patrocinantes, no se lo pierda.